Mi familia ha sido capaz de venir a esta conferencia. ¿Y Cristi y Joana no están? ¿Y Cristi y Joana no están? ¿No están por aquí? ¿Todo que...? Ah, los hijos salieron ahí con todos los niños a la ciudad. Bueno, pero si alguien los ve a Cristi y Joana, no se ven la puerta de la radio. Pero la verdad que lo que quiero presentar aquí es que tenemos, aunque José y Joana son jóvenes todavía, son tres generaciones sirviendo al Señor. Que el legado continúa. Así que no tenemos por qué tener temor al futuro. Porque José y Joana tomaron una decisión de poner las manos en el arado y servir al Señor y sus hijos y sus nietos han abrazado el mismo corazón. Así que para nosotros esto es un modelo de lo que queremos ver multiplicado en toda la familia jucumera alrededor del mundo. Abuelos, hijos y nietos sirviendo juntos al Señor. Grandparents, children and grandchildren se convirtió en el Señor. ¡Aplausos! 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 Los hijos y los nietos queremos agradecer al Señor y queremos que esto se multiplique en medio nuestro. Ellos fueron a una tierra que no era fácil pero se mantuvieron firmes firmes al lado de la bandera y ahora el Señor los está bendiciendo y multiplicando a través de Urban Key a través de Radiant y también de ahí a bendecir a otras naciones. Es cierto que están haciendo muchas cosas pero para mí lo más importante de todo esto es lo que los hijos ven en los padres y los nietos o sea, lo que cada generación puede recibir de la otra generación. Así que, ¿por qué no nos ponemos en pie? ¿Y primero demos un aplauso al Señor? ¡Aplausos! 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 Señor, te damos gracias te damos gracias Martita, ¿por qué no venís horas? Das gracias a Dios no solamente por sus vidas sino para que esto se multiplique en todas nuestras familias. ¡Aplausos! Señor, te aboramos te bendecimos seamos gracias Señor, por el privilegio de servir como familia Señor, bendecimos la vida de José y Roxana la vida de sus hijos Señor, de sus nietos Señor, declaramos esta unción que corre que corre que corre que corre para las próximas generaciones y para la familia extendida de la misión en el nombre de Jesús ¡Amen! 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 Gracias.